La mejor manera de generar confianza es siguiendo estos tres pasos que te voy a dar. En estos tres pasos vas a obtener una forma en que tu contraparte se va a dar cuenta de que sí, que sos una persona en la cual ellos pueden, a lo mejor no sean la persona favorita de ellos, ¿no? Por determinó, pero si van a poder confiar en este proceso, van a poder confiar en este acuerdo que estás tratando de lograr. Porque convengamos, la verdad, que no todo el mundo nos vamos a hacer atractivos, van a querer hablar con nosotros, van a querer trabajar con nosotros. Hay mucha gente que tiene reservaciones por otros motivos, otros temas, pero fundamentalmente cuando estamos logrando este acuerdo, cuando estamos buscando eso, el poder confiar en esto, en esto que estamos tratando de buscar es fundamental. Una de las principales ideas que te puedo dar, que la Universidad de Harvard lo habla de que tenemos que tratar de negociar el proceso antes de estar negociando las sustancias, estar negociando lo que impone llevar, lo que yo me llevo, y esto y lo otro, bla, bla, bla. Entonces, tratemos de entender, bueno, ¿cuál es realmente el proceso? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Quiénes van a estar en el proceso? ¿Cómo se va a dar esto que vamos a ir discutiendo, que vamos a ir negociando? Eso genera confianza en ambas partes. ¿Y por qué te lo digo es clave? Cuidado, toma nota de esto. Si vos no logras eso, la otra persona puede estar negociando con vos, pero también puede estar buscando alternativas, también puede estar buscando otros factores que hacen que vayan contra de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque están enojadas, porque no sos claro, porque no estás diciendo cuánto va a durar. Bueno, cuando uno es claro, cuando uno dice, mira, yo necesito saber esto, esto, lo otro, en cuanto yo sepa esto voy a saber más, eso ya genera una confianza en mí, de que me fuiste claro y yo fui entendiendo. Después cuando veo que me estás haciendo preguntas sobre eso, yo entiendo que tratas de superar esa etapa y a todos nos pasa. Entonces, sé claro en eso, sé claro en cuánto tiempo, en cómo vas a hacer el proceso, a quién vas a invitar en el proceso. Dicen, mira, yo quiero que mi abogado y mi contador lo vean. Con esto no te quiero decir que son las únicas personas. Por ahí, a lo mejor mi señora, por ahí mi hijo mayor, estoy interesado en que ellos también entiendan, que me den una mano. Entonces, uno, ah, ok, ok. O sea, por lo menos estoy aclarando eso. El punto número uno, porque muchas veces creemos que, bueno, ¿por qué no confían en mí? No confían en vos porque no le dijiste nada, porque no le haces entender qué proceso es, porque estás trayendo, entra y sale gente. Son todas cosas que a todos nos ponen nerviosos, porque vos sabés hasta qué punto vamos a seguir en eso. Entonces, trabajemos en eso. El segundo punto es, si apuras las cosas, es como que no ayuda a nadie. Mientras más apures, si hay un tema que yo no lo estoy entendiendo y vos me apuras, a mí me vas a hacer desconfiar. ¿Por qué querés apurarlo? ¿Por qué no podemos discutir bien esto? Porque a lo mejor dejame que con mis tiempos, durante el proceso, yo diga, bueno, no, está bien. Pero cuando yo veo una persona que está apurando a mis clientes, que nos está apurando, que nos está apurando para esto, que nos tiene un montón de información, pero quiere... Entonces, yo sé que, y todos sabemos que el correr, ¿no es cierto?, te saca el estrés, ¿no? Cuando nosotros corremos, hacemos actividad física y te saca el estrés. Y hay veces que en situaciones estresantes, llegar a una conclusión nos saca el estrés, salimos. Pero tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que, ambas partes, uno tiene que ser respetuoso y por ahí decir, sí, estás bien, estás cómodo, lo viste, querés que lo veamos de nuevo. El hecho de que yo te ofrezca, querés que lo veamos de nuevo, genera un impacto de confiabilidad, genera un impacto de, no, no, está bien, está bien. Mira, sigamos avanzando. Si por ahí vos pensás que tenemos que rever esto, volvemos, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo que quiero es que ambos entendamos en qué nos estamos metiendo. Ambos entendamos en qué nos estamos comprometiendo. Entonces, eso genera una tranquilidad. Yo necesito buscar esa tranquilidad en mi contraparte. No buscar esa tranquilidad es como jugar a la ruleta rusa, que a lo mejor me sale bien, a lo mejor me pega un tiro. Entonces, busca entender, busca que la persona sepa cómo va a ser el proceso, sepa los tiempos, sepa las personas, sepa que no vamos a ir corriendo, no vamos a estar corriendo para saltar los temas, sino que vamos a tratar de analizar. Y por último, cuando yo no tengo un tema, por ejemplo, decimos, y esto lo explico muy bien en mi libro, Nunca temas negociar. Búscalo en Amazon, te lo recomiendo, búscalo, haz el link, en Amazon está mi libro, Nunca temas negociar. Cuando yo no tengo un tema, estoy investigando algo que vos me pediste, y no lo tengo, vos imagínate, ¿cuál es la diferencia para vos? Yo estoy, vos me decís, Che, mira, averiguame, averiguame sobre estos temas, quiero entender más cómo ustedes operan acá. Bueno, bárbaro. Entonces, pasa un día, pasa dos días, pasa tres días, pasa cuatro días, y yo no te llamo. Y vos me llamas y decís, Che, Pablo, ¿qué pasa? Y mirá, estoy averiguando lo que vos me dijiste. Oh, bueno, ok. Sí, 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 así que me está llevando más tiempo de lo que yo pensaba. Entonces, esa es una alternativa, una forma de negociar. Pero si yo quiero ganar confianza, ¿cuál sería la mejor forma? Pasa un día, te llamo, Che, escúchame una cosa. Estoy investigando algo que me pediste, estoy en esto, en esto, en esto. Yo creo que voy a necesitar dos días más. He solicitado acá, he solicitado acá. O sea que ahora no tengo nada para reportar. Lo único que tengo para reportar es decirte que estoy en el proceso de investigación para obtener esa información que vos querés. ¿Cuál te suena mejor de esas dos partes? Comentame acá en el video ¿Cuál te suena mejor de esas dos? Un simple detalle, simple detalle. Te llamo y te llamo para decirte no tengo nada de información que me pediste, pero te doy, te doy. Entonces, eso genera confianza. Probalo, usalo, poneme estos comentarios. Si lo has notado, has notado ese tipo de cosas. Si has notado que alguien te hace ese tipo de ayuda psicológica, pues te ayuda psicológicamente a creer en la otra persona. No que se crea. Porque uno empieza, o bueno, ¿por qué no me llama? ¿Por qué se cree más? ¿Por qué se cree más? ¿Por qué está confiado? ¿Por qué esto? A lo mejor no quiere trabajar con nosotros. Si uno empieza a escalar, no escalemos en eso. Seamos claros. Estos tres puntos te van a dar claridad, te van a ayudar a generar mejores acuerdos. Eso es lo que estamos buscando. Ser una persona que genera confianza para generar mejores acuerdos, para que podamos entendernos. Por eso, algo que genera confianza es cuando nosotros estamos siguiendo un proceso. Este libro tiene siete principios, que son siete pasos, que te ayuda a seguir un proceso. Negociar es para siempre. Todo el mundo negocia todos los días. Tener un buen proceso. Adaptar este proceso, que es lógico, que es emocional, que se adapte y que la gente lo toma, porque es de la Universidad de Harvard, la Universidad de Wharton, son métodos que lo primero que hacemos es tratar de comprender a la contraparte. Comprender, comprender, comprender. Eso es lo fundamental y voy a insistir. Comprender a la contraparte hace que la contraparte se sienta comprendida con empatía y vas a ver cómo vas a ganar. Entonces, todas estas tácticas, estas técnicas, te van a ayudar, son técnicas, son herramientas que te ayudan a que tu proceso sea mejor. Pero si no tienes un proceso, ¿qué estás haciendo? Entonces, busca el proceso, búscalo ya mismo acá, nunca temas negociar. Búscalo acá, es fantástico. Tenemos cientos, todos los días, cientos de personas se están suscribiendo, porque acá adentro hay un curso. Hay un curso privado únicamente para la gente que tiene el libro. Entonces, si vos tenés el libro y no lo viste, porque te ha saltado, te ha salteado alguna de las páginas, ahí yo te explico cómo obtener eso. ¿Para qué? Para que comprender, para que planear, para que cerrar. Si algo que fundamentalmente lo buscamos nosotros, buscamos cooperar, obviamente busca cooperar. Si no cooperas, ¿cuál es la sinergia? Si no cooperas, que estás dictando lo que tiene que pasar. Hay momentos en que estamos con el poder de hacer eso, pero ¿te sirve? ¿Te ayuda a la larga que tengas el poder de imponer algo? ¿Qué va a pasar a la larga? No te olvides nunca de que cada vez que nosotros imponemos algo, va a haber consecuencias. Por ejemplo, en los ochentas estaba muy de moda el average, estaba muy de moda en conseguir. Y hay algunos autores, erróneamente, porque son cortos, son momentos cortos, son cosas que te dan mucha habilidad. Es como estar prendiendo un fuego y le pones querosén, ¿no? Pero si no buscas bien la madera, si no estableces bien el fuego, ponganle metas querosén, querosén, querosén todo el tiempo, muchas veces no va a crecer. Entonces, el poner, apalancarte en algo, ¿qué pasa cuando perdés ese apalancamiento? Por si en Wharton analizaba en los setenta, los ochenta, hablaba mucho del apalancamiento, pero después se dieron cuenta que muchos de esos apalancamientos que uno hace, el ejemplo claro es Donald Trump, ¿no? Se apalanca y genera unas apalancas que hasta todo el mundo se le dio vuelta, a todo el mundo dice, no, pará, que sin irnos a política, analiza cómo tiene poder sobre gente, tiene poder sobre todo, pero para la gente no le gusta eso. Entonces, cuidado con, en vez de usar apalancamiento, usa comprender, en vez de usar apalancamiento, usa empatía, en vez de usar ese apalancamiento que te apalancas en algo, usa comprender para que ambos trabajemos para lograr un mejor beneficio. Esas son las mejores formas de generar confianza. No vas a generar confianza si durante tu trabajo lo que estás haciendo es apalancarte en algo que después se puede caer y cuando se caiga se te cae todo y eso es cuando yo no era un buen empresario, yo no era un buen negociador, no, eras bueno, lo que pasa es que usaste una técnica equivocada y hoy nos damos cuenta que esas técnicas no sirven la gente la reciente. Las mejores formas, la mejor forma de crecimiento a largo es generar sinergia, buscar opciones de mutuo beneficio y fungalizarnos ahí y creer que vamos a llegar porque hay formas de que ambos, ambos nos apalanquemos, ambos trabajemos juntos, pero no que vos estás apalancado en base a mí y me estás mostrando poder porque en cuanto se pierde ese poder, cuando se pierde ese apalancamiento es el primer momento de decir ah bueno, ahora sí, ahora yo estoy libre y eso, cuando una persona está haciendo negocios con otra, está en un acuerdo con otro porque no se siente libre, es uno de los grandes errores de los y nada, de la gente que no sabe negociar. Por eso, busqué el libro Nunca temas negociar. Invertí tiempo en esto, invertí tiempo en cómo puedes negociar mejor porque lo vas a usar para el resto de tu vida, todos los días, por lo menos cinco veces vas a estar negociando. Si no, fíjate, empezar a contar cuántas veces y recomiendo estudiar la empática historia persuasión, un método que hemos desarrollado y desarrollado a través de años, porque todos mis clientes quieren, ¿cuál es la mejor forma? Es siguiendo un proceso y este es el proceso, comprende, planea y cerra. Vamos ya mismo a ver un video sobre la empática historia persuasiva y cuáles son esos elementos que tenés que usar. Vamos ya.